Y bueno amigos pues sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo la guía básica de Hayato para Marvel vs Capcom 2, como representante de Star Gladiator tenía la vara muy alta y vaya que no decepcionó, un excelente personaje al cual poco se le ve en la escena competitiva o en las partidas online en Fightgate, pero que no por ello es un mal personaje, todo lo contrario, es de las mejores opciones que podrías piquear, raro que sea un tier S y no sea sonero o volador, que llene la pantalla de proyectiles o tenga hyper armor, solamente su espada de luz, rapidez y efectividad, que más necesitas. Hablando de los aspectos buenos que tiene el personaje, podemos empezar diciendo que como Rushdown tiene una velocidad y movilidad magníficas, esto principalmente porque sus ataques especiales, en su mayoría, lo llevan hacia adelante y puede recortar distancias en Fa, eso sumado a que tiene una enorme hitbox gracias a su espada, lo hacen una máquina, esa espada hace que sus simples básicos sean de temer ya que pueden impactar sin acercarse demasiado, Es fácil de usar, no requiere demasiado entrenamiento para comenzar a hacer combos chonchos y el daño que hace es brutal, como cerecita sobre el pastel, carga la barra de hyper rapidísimo, cuando menos lo esperes ya la tendrás al máximo para comenzar a gastar, ¿hay algo que no haga bien? Hay algo que este joven no haga bien Ahora pasando a lo malo, si bien sus hypers son buenos y hacen mucho daño, también son algo lentos y no convían tan fácil como los de los demás personajes, lo que hace que si no tienes experiencia con él, falles en más de una ocasión y malgastes tus preciadas barras, hay que saber con qué combo usar cual. También no brilla tanto como asistente, su fuerte es ser el personaje principal y llenar sus carencias con los otros dos, en una mala administración de asistentes podría ser eliminado rápidamente. Y ya que tocamos el tema, vamos a ver las asistencias que Hayato tiene para nosotros, en primer lugar tenemos la Expansion Type, son dos hits, dos espadazos rápidos que nos pueden dar pie a diversos combos o a simplemente ejercer presión. Está bien, no es la gran cosa, pero no es una mala opción, como ya comenté, tiene un inicio muy rápido, si tienes tu estrategia bien definida, adelante. Como segunda opción tenemos la Anti-Air Type, en mi opinión es la mejor de todas, ya que es un recurso que nunca viene mal contra equipos meta que tiene este juego, aunque aún así tiene una distancia muy específica justo delante del personaje principal, y si falla tarda muchísimo en irse, por lo que te pueden castigar bien bonito si no tienes cuidado. Como última opción tenemos la Balance Type, es lo mismo que Expansion Type, la diferencia está en que cuando haces el Hyper con todo tu equipo, en Expansion Type hará Rasetsu-san y en Balance Type hará Engetsu. Ya estamos a punto de verlos más adelante en la siguiente sección, así que de una vez, vámonos con los movimientos especiales que el espadachín galáctico tiene para nosotros. Hablemos primero de sus básicos, como comentamos arriba, tiene más rango que el de los personajes estándar gracias a su espada, solamente su patada débil no hace uso de ella, pero ojo, cuando estás a melee es la mejor opción para hacer un hit rápido e iniciar combos, ya que fácilmente se pueden conectar dos, todo sirve. Pero volviendo a sus otros básicos, los más potentes y de mayor distancia son las patadas y golpes fuertes, siendo la patada fuerte en neutral ya dos hits de a gratis porque sí, y agachado un derribe que hace mucho daño. Además son excelentes opciones para mantener a raya a los rivales como ataques altos. Iniciando ahora sí con los movimientos especiales como tal, tenemos He-En, se hace con direccional hacia el rival más golpe fuerte, con un poco de retraso al inicio para confundir al rival, es un ataque overhead con la espada y ya, eso es todo, pero hey, lo clasifican como movimiento especial y yo lo muestro. El siguiente que tenemos disponible es Dokuryu, el cual se hace con un dash hacia el rival más golpe fuerte, hasta ahí lo que es el movimiento es un espadazo con un impulso que te lleva rapidísimo al rival, y si lo hiciste con la distancia adecuada, te va a llevar al otro lado de él, atravesándolo y cambiando guardias. Pero ahora, si ahí agregamos Soryu, el cual es solamente hacer un golpe fuerte inmediatamente después, va a ser otro hit con un espadazo extra, pero mucho ojo, no con Bea, si el rival puede verlo venir y tiene la habilidad, puede anticipar el cambio de guardia y cubrirse del segundo impacto, es un tiro al aire si vas a continuar el Dokuryu con Soryu o no. Pasamos a Dai Oiyuchi Kougeki, se hace en el aire con patada fuerte más direccional hacia abajo, cae con la espada en una línea vertical hasta tocar el suelo o hasta impactar, lo interesante de este movimiento es que no solamente sirve como algo ofensivo, también funciona como un recurso para regresar rápido al piso después de haber hecho un super jump. Es turno de Shiden, se hace con cuarto de luna hacia arriba más cualquier botón de golpe, es lo que vimos en la Expansion Type, la diferencia entre golpe fuerte y débil es muy mínima. Con golpe fuerte llega un poco más lejos, pero la versión de golpe débil de por sí ya viaja casi casi toda la pantalla, digamos un 90%, y la velocidad al ser la misma pues no cambia demasiado. Llegamos a Guren, se hace con serpiente hacia arriba más cualquier botón de golpe, el antiaéreo de Hayato, la versión de golpe débil ahí mismo donde estés lo hace y no llega muy alto, y la versión de golpe fuerte llega mucho más arriba pero también camina tantito hacia adelante antes de hacerlo, lo que hace que el casteo sea más lento, así que si buscas velocidad de reacción ante un oponente que viene ya, la versión de golpe débil sin duda alguna es la mejor. Ah, y sí, como lo pudieron leer al principio, se puede hacer en el aire. El siguiente es Byakohou, se hace presionando atrás, direccional opuesta a rival, luego hacia adelante más ambos botones de golpe. Es un Command Grab, por lo que obviamente necesitas estar cerca de rival también, hace tantititito más daño que un agarre normal, pero lo que lo hace realmente Ward es que luego de hacerlo lo puede seguir con un combo aéreo. Pasando a los Hyper Combos, iniciamos con Razzet Susan, se hace con Cuarto de Luna en dirección al rival más ambos botones de golpe. Es una secuencia de espadazos con un daño brutal, pero con un inicio algo lento. También es importante decir que a diferencia de otras secuencias de golpes, esta no depende del hit inicial, así que era todos los espadazos siempre sí o sí, lo cual puede ser bueno y malo. Bueno por el chip damage si estás ejerciendo presión, y lo malo porque te lo pueden castigar con un simple brinco si lo fallaste. El segundo Hyper que tenemos disponible es Engetsu, se hace con Cuarto de Luna a rival más ambos botones de patada, dará un espadazo al piso y generará unas ondas expansivas antiaéreas. El daño está 2-3 y para ser honesto, fuera de un combo no hace la gran cosa. Pasamos a Plasma Field, se hace con Cuarto de Luna en dirección opuesta a rival más ambos botones de patada. Cuando recién empieza, la bola esa hace tantito daño si el rival está cerca, pero lo que de verdad importa es que por un periodo de tiempo haces más daño, o sea el Kaioken pues. Para finalizar tenemos Urarasetsugiri, Black Hayato. Se hace con 3 barras de Hyper y la secuencia de botones, golpe débil, golpe fuerte, atrás, patada débil, patada fuerte. Todo lo contrario a Rasetsusan, es una secuencia especial que depende en su totalidad del hit inicial, pero el dash del principio es un chiste, a menos que sea en un combo es 80% seguro que lo vas a fallar y habrás desperdiciado 3 valiosas barras enteras. Y todavía si de milagro lo atinas, el daño es muy decepcionante para pedir 3 barras, no vale la pena, te recomiendo que olvides que existe, usa tus recursos de mejor manera. Ahora pasemos al contenido que te puede ayudar a masterizar al personaje, como siempre les recuerdo que los links a todos los videos podrán encontrarlos en la descripción. Si te gustaría profundizar más en apartados del personaje que yo no toqué, tenemos otra guía de Hayato por parte del usuario DanNKidsPlay1. Lo malo es que está en inglés, pero si le pones subtítulos te garantizo que vale mucho la pena, ya que explica más a profundidad los movimientos especiales. Ahora, hablando sobre combos que ya casi se me iban, por parte del usuario Aoposun, tenemos una recopilación de combos básicos, nada muy elaborado, perfectos para que puedas empezar a implementarlos si no tienes mucha experiencia. Muchos de ellos ni siquiera requieren barras de Hyper, así que también son útiles ante la falta de recursos. Para terminar, ahora sí, combos un poco más elaborados para cuando quieras subir de nivel, por parte del usuario ClaytonChapman, tenemos este popurrí de combos en el cual desde el principio ya hacemos uso de los Hypers, pero eso sí, sin asistentes, ni infinitos, ni nada, solo un guerrero y su espada. Pero bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy, espero de todo corazón que les haya sido de utilidad, hasta la próxima. Gracias por ver el video.